Jocelyn Flores, se ha registrado un incendio en Zacateras y vecinos estaban preocupados. Jocelyn, llegaron los bomberos, ha sido controlado. Buenas tardes. Así es, muchísimas gracias y muy buenas tardes, compañero Alex Cáceres y a todos nuestros televidentes. Efectivamente, nosotros a esta hora de la tarde nos ubicamos en el barrio abajo, precisamente atrás del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ya que aquí se tuvo una alerta mediante una emergencia al sistema 911 que una zacatera se estaba prendiendo en llamas y posteriormente muchos vecinos de este sector se veían acorralados por el mismo, ya que estaba próximo a alcanzar estas humildes viviendas que se encuentran en este sector. Aquí se han desplazado varias unidades contra incendios del cuerpo de bomberos y gracias a Dios ellos lograron combatir el mismo. Vean ustedes nada más cómo es el ser humano de inconsciente. Sabemos de que vienen tiempos difíciles que han informado de que no hay agua en la capital. Estamos completamente en una sequía, en barrios y colonias de la capital no hay agua y las personas se quejan. Y vean ustedes, muchas personas de este sector se han acercado a nosotros y nos han manifestado que hay varios que se vienen a fumar por aquí y que dejan las colillas. Y debido a ello, pues aquí, pues estas zacateras ha tomado fuego. Mi amigo, muy buenas tardes. ¿Ustedes vieron a alguien sospechoso en este sector? No, la verdad que no. Hace poco llegué, pero sí, la gente es inconsciente. ¿Cómo hacen esto, la verdad, saliendo la sequía que vamos a pasar? No sé cómo la gente está inconsciente en estos tiempos, pero bueno, hay de cada quien, ¿verdad? Es por ello que el medio ambiente nos está pasando factura y no hay agua en la capital. Exacto, exacto. Solo sabemos contaminar, no sabemos mejorar el medio ambiente, pero estas son las circunstancias y pues, si les gusta hacer eso y no les importa, pues, hay más un llamado a las personas que queman llantas, no hagan eso. Hay diferentes formas de manifestarse, ¿verdad? Esto lo que hacen es contaminar más. No sé si se dan cuenta, pero esto le queda a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Entonces, ahí haciendo conciencia, nada más. Muchas personas en casita quizás estarán diciendo, bueno, ahí está muy cerca el río Choluteca y los bomberos están apagando de esa misma agua contaminada y no es así, ¿verdad? No, claro que no. Esa agua no tiene nada que ver, la verdad. Ellos normalmente transportan su líquido para apagar ese tipo de incendios. No es tan necesario el río. Sí. Bueno, muchísimas gracias, compañero Alex Cáceres. Esto es lo que nosotros les podemos informar a esta hora del mediodía. Junto a mi compañero Alan Velasquez, no sé si usted tiene alguna consulta o si no nosotros completamente en vivo. Retornamos nuevamente con usted, compañero, hasta Estudios Principales. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Para usted también, Jocelyn Flores. Buenas tardes.